Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de Pérez Ascanarias, Iremo Curto Kenels. Hoy vamos a recordar a una persona que ya irán viendo en el desarrollo la gran importancia que ha tenido en mi vida en los últimos años, bueno, en muchos años, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con artículos, en fin, vamos a ir viendo. Esa persona se llama Cirilo Leal Mújica. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se celebraba una muestra de perros de presa en el Parque Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife. Y yo, por supuesto, fui a ver perros, a saludar a algún que otro amigo. Había quedado con alguien para encontrarnos allí en la muestra. Saludé a un médico joven, alto, lo traté bastante, vivía aquí en el Ravelo, cerca de la Esperanza. Él empezó con presas, recuerdo que presentó en esa muestra un hijo de Rocote con la hermana. Marquesa y Rocote eran hermanos. La madre de ambos, que eran de la misma camada, ya lo he relatado anteriormente, era una perra bullmastiff traída por Fernando de Lorenzo de Inglaterra, de Londres concretamente. Yo nunca llegué a ver esa bullmastiff, pero sé que fue así. Entonces, nada, fui a ver perros allí, a saludar amigos, a ver la movida del presa canario. Y había bastantes ejemplares. Y en una de esas vino a saludarme Rafael Oropesa, profesor de EGB. Y venía con dos jóvenes. Bueno, primero me llamó a parte y me dijo, mira que hay aquí una gente que quiere hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. Y yo les he dicho que no, que yo no domino bien el tema, lo suficiente. Y entonces les he hablado de ti. Entonces, nada, me presentó a estos señores. Eran dos, si no recuerdo mal. De uno no supe más. Y del otro sí, porque era Cirilo Leal Mújica. Docente. Autor de obras de teatro. Director. Conferenciante sobre temas diversos. Él era, es, venezolano. Y me da la impresión, o sea, una rama es venezolana. Y él me parece que si no es hijo, nieto de canario. Como se le llama en Venezuela a los canarios, isleño. Y no sé si era el padre o el abuelo. Era de la palma. Bien, luego, hace muchos años, vino a vivir aquí. No sé si vendría con la familia, o sea, a la que pertenecía. No sé si vendría con los padres, no sé. No lo hablé nunca con él. No lo hablamos nunca. Bien, entonces me presenta Cirilo Leal, Mújica. Y me dijo Cirilo que quería hacer un reportaje para Televisión Española en Canarias, porque él trabajaba también en Televisión Española en Trenife. Y me dijo para reunirnos y charlar sobre el tema, para ir ya enfocando el posible reportaje. Entonces quedamos para vernos otro día. Nos vimos en la laguna, no sé, no me acuerdo muy bien en los detalles, pero sí que fue así. Entonces él me pidió que reuniera todos los trabajos que yo tuviera. Escritos, fotografías, todo lo que yo tuviera que me pareciera de importancia y para entregárselos a él y para empezar a trabajar, porque él no tenía ni la más remota idea. La idea que tenía era hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. Entonces, bueno, pues así lo hicimos y un día nos encontramos. Yo me presenté con una carpeta, con artículos de lo que yo había estado publicando a lo largo de los años en el periódico El Día. Y me imagino yo que trabajos que habría publicado en la revista El Mundo del Perro, algo de eso. Entonces, nada, empezamos a trabajar. Al igual, me pareció una persona muy competente, inteligente, entusiasta, muy correcta, muy cordial, muy amable. Total que la relación ya desde un inicio, pues, desde mi punto de vista era muy buena, muy positiva. Entonces, nada, pues, al cabo de un tiempo, a falta, ya estaba prácticamente terminado el reportaje, según él me comentó. Pero hubo cambio de televisión, digo, de director de televisión española en Canarias. O sea, que el señor, el director que había, pues, desapareció y entró uno nuevo de la península, me parece que era. Total que el reportaje aquel en el que habíamos puesto tanta ilusión, y me imagino que Cirilo más ilusión que yo, porque para él eso era nuevo y, bueno, pues, hacer un reportaje, el primer reportaje para televisión española, pues, tenía su importancia. Pero hubo cambio de director de televisión en Canarias y aquello se quedó en las estanterías solo a falta de sonido. Entonces, él intentó que seguir adelante con él, pero dijeron que no, que no, que no. Y como ese reportaje se quedaron otras cosas pendientes y, bueno, pues, allí quedó la cosa y punto, no hubo más. Entonces, en una de esas me dice Cirilo, mira, ya que no podemos seguir con el reportaje, yo te sugiero, me dijo más o menos así, en esos términos, haz un libro. Y a mí me pilló de sorpresa, le dije yo, ¿un libro? ¿Cómo hago un libro? Dice, sí, hombre, tienes mucho material para hacer un libro sobre el perro de presa canario. Y yo le respondí, no, lo que tengo yo son artículos publicados en el periódico El Día y otras cosas, pero que eso no... Dice, piénsalo y a ver qué es lo que haces. Pues así pasan los meses, no recuerdo cuántos meses, no sé si un año, un año y pico. Y en un invierno, un invierno frío, húmedo en esta zona, cuando se mete en invierno donde yo vivo, esta zona de la laguna, la esperanza, todo esto por aquí, es bastante húmedo en invierno. Y ese invierno hacía un frío tremendo, una humedad tremenda. Entonces, yo cogí en mis manos el maletín de la máquina de escribir, esta Olivetti Lettera, venía en su maletín, me senté en una mesa y, bueno, mi mente estaba prácticamente en blanco, no tenía nada realmente decidido cómo iba a ser, pero digo, bueno, vamos a ver. Entonces empecé a poner, cogiendo mis artículos, yo ya había publicado el nombre de Canaria, de dónde podía venir el nombre de Canaria, porque sobre esos ya se venía especulando desde hacía siglos. Entonces empecé, nombre de Canaria, el índice, luego el perro en el culto y en el mito de los guanches, basándome también en un trabajo que publiqué, donde aportaba yo del libro Los guanches de Luis Diego Cuscoi, al que yo había conocido y había tratado con él, era un hombre que no era arqueólogo de profesión, era maestro nacional, lo que se llamaba en aquella época, hoy en día profesor de EGB, pero él ejercía como arqueólogo, él hizo mucho trabajo y era el director del Museo Arqueológico de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, el perro en el mito y en el culto de los guanches, capítulo siguiente, el perro de los aborígenes canarios, el otro capítulo, el perro de los conquistadores de Canarias, bueno, y así se fue elaborando el índice. Y una vez que yo tuve ya el índice delante de mis narices, pensé, pues Cirilo tenía razón, ya tengo el libro. El nombre de Canaria, el perro en el mito y en el culto de los guanches, los perros de los aborígenes canarios, los perros de los conquistadores y colonos de Canarias, los perros en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas. Claro, todo eso ya lo había tocado yo, que era el material que yo le había presentado, le había entregado a Cirilo. Luego, segunda parte, seguí, origen del perro de presa canario moderno, que yo había escrito sobre eso. Los perros de presa canarios. Luego, comentario a perros de presa canarios. El culto, perdón, el club español del perro de presa canario y algunos recuerdos. Y así sucesivamente, ahí está, en el libro, lo pueden encontrar en mi página web, el libro que se puede descargar. Total que hice el libro sobre el perro de presa canario. Gracias a Cirilo Leal Mújica. Si Rafael Oropesa no me presenta a esos dos jóvenes, uno de ellos, Cirilo, el otro señor, no me acuerdo ni el nombre, ni si lo veo, no sé quién es. Cirilo, sí, porque hace poco he estado hablando por teléfono con él. Pues, ¿qué quieren que les diga? No hubiese habido libro. Todo hubiese sido en mi vida, como criador, como teórico. Pues, totalmente distinto. O sea, planteárselo ahora tampoco tiene mucho sentido, pero que no hubiese sido totalmente distinto, sin duda, sin lugar a dudas. Eso hizo que Manuel Curtó, quien les habla, publicara el libro. Y luego, pues, aparecieran nuevos artículos, algunas conferencias que se me invitaron, porque el libro me lanzó, me lanzó. O sea, la proyección que a mí me dio el libro fue muy importante. Luego, pues, con un préstamo, como ya he comentado y escrito, de 1.700.000 pesetas, publiqué 2.000 ejemplares, vendí los que pude, por mi cuenta, aquí en Canarias, visitando amigos, para yo... Mi máxima preocupación, entonces, era poder pagar el préstamo en un año, el 1.700.000 pesetas. Y yo me lo veía complicado, pero bueno. Entonces, libros que mandé también, porque lo puse en el periódico, la revista El Mundo del Perro, y eso, pues, claro, hizo que mucha gente se dirigiera a mí, me pidiera el libro y se lo mandábamos con terremorso. Para el extranjero también salieron algunos, para Europa. Y la distribución, como ya he dicho en algún vídeo, se la di yo a Lemos, a Domingo Lemos, y se vendieron, y yo al año había, al año terminé de pagar el préstamo. Es más, gané dinero con el libro. Gané bastante dinero con el libro. Que ese no había sido el fin, ni muchísimo menos. Yo era, pues bueno, ya que tenía el libro, ah, por cierto, por cierto. Una vez que tuve el libro, no el libro en sí, publicado, sino el texto, saqué un pasaje y me fui a Barcelona. A visitar a Rizoli Editores. Que publicaban libros de animales, de perros. Y entonces, ni corto ni perezoso, llegué yo allí a la editorial y pregunté por el director. Yo estaba muy acostumbrado a moverme con empresas, porque como yo trabajé en el mundo de los productos farmacéuticos, y claro, en Madrid ya, yo tenía que visitar hospitales, jefes de servicio, en fin, estaba muy relacionado. Yo tenía ya mucha práctica. Entonces yo ir a entrevistarme con el director del, no sé si ese era el director o el presidente, un director sería, de Rizoli Editores, pues a mí no se me arrugaba nada. Entonces la secretaria me dijo, espere usted un ratito, que está ahora ocupado, pero en cuanto tenga un momento lo recibe usted. Y entonces, en un momento determinado, pues salió la secretaria y me dijo que si podía yo entregarle, porque yo le adelanté, ah, que qué quería, me dijo la secretaria, que yo le dije que le llevaba un libro sobre el perro de presagrario, que si me podía recibir para hablar con él, a ver qué futuro podíamos. Y me dijo, bien, pues démelo. Y yo se lo pasé al director. El director lo estuvo visto viendo. Estuvo un rato, largo. Seguramente que estaría echándole una lecturita, ¿no? Entonces sale y me dice este señor que le parecía un libro muy interesante, pero que no era el tipo de libro que ellos publicaban. Que eran monografías sobre distintas razas de perros y tal igual, pero era otra cosa, ¿no? Distinta, ¿no? Y que ese se salía de su y que él no podía salirse, porque él tenía otra gente detrás de él, por encima de él. Dice, pero de todas maneras, procure publicarlo usted, porque seguramente que le va a ir bien, va a tener éxito con el libro. Bueno, pues me vine para acá un poco frío, ¿no? Bueno, pues no hay... Entonces fue cuando yo pedí el préstamo. Y busqué una... A ver, no recuerdo quién me informó para imprimir el libro. Y entonces, pues... No recuerdo quién fue. Y... Y me lo publicó. Nueva gráfica. El director murió hace ya muchos años. Nueva gráfica. Fotocomposición. Luis J. Hernández Borges. Y bueno... Pues... Salió el libro. Gracias a este libro Se hizo... Ya que no había... Bueno, se hizo... Ya el reportaje del Pense Canario aquí en Canarias no fue posible. Bien, pero... Gracias a este libro Me visitó Un señor Que dirigía una revista Él fue el creador de la revista Pitbulls and Fifteen Dogs En Italia El señor Moreno Bufa Y la señora Roberta Albanesi Si no llega a ser por el libro Esta gente no hubiesen venido a Canarias No me hubiesen llamado Probablemente no hubiesen sabido de mí Entonces Este matrimonio Que dirigían esa revista Era una revista nueva Bimestral Se dirigieron al club Eso fue lo que a mí me contaron Se dirigieron al club Español del Perro de Presa Canario Llamaron por teléfono Pero no los recibieron No los atendieron Entonces, claro Ellos Querían hacer algo Y me llamaron a mí Tuve... Los recibimos Valeria Enricchini Fuster Crespo Que es la madre De mis últimos hijos De Manuel Junior Y de Valeria Ella habla perfectamente italiano Francés Inglés Y el español Por supuesto Entonces Los recibimos Me presentaron Un número De la revista Pitbull Sainte Fafting Dogs Estuvimos charlando Un buen rato Me comentaron Que no los habían recibido Los del club Y que entonces Habían dirigido A mí Bien Pues En la conversación Y yo Estuve echando Un vistazo A la revista Y se me ocurrió Que eso de Pitbulls And Fifteen Dogs Que es Pitbulls y perros de pelea O perros de combate Pues no era No me parecía El título más adecuado Para la revista Que porque no le ponían Por ejemplo Perros de presa Bueno Que lo iban a pensar Y luego ya nos despedimos Y Yo ya les dije Que para el reportaje Que contaran conmigo Querían hacer un reportaje Sobre el perro de presa Canario Y Yo les dije Que tenían que ponerse En comunicación Si querían hacer algo No solamente Conmigo Sino Ya que estaban en Canarias Pues que se pusieran En comunicación Con los del club Que buscaran la posibilidad De la forma De comunicarse con ellos Y entonces también Les hablé de Gran Canaria Porque eran las dos islas Eran las importantes ¿No? Que trataran con distintas personas Les di el número de teléfono De Clemente Rey Santana Y que Él los atendería allí Bueno Total Que efectivamente Empezaron A moverse en Canarias Y luego ya Pues ya les contaré Porque este vídeo Realmente va De Cirilo Leal Múgica Y ya para otro vídeo Hablaremos Del reportaje De De Italia El segundo reportaje Perdón El primer reportaje Porque el otro Se quedó abortado Allí en las estanterías Cirilo Leal Al proponerme Y al yo publicar El libro Pues Claro Me proyectó Porque en ningún momento A mí se me había ocurrido Publicar un libro Artículos Durante largos años Lo que se me ocurría Relacionado con el perro de presa Sobre el perro de Granado Majorero Publiqué también Un extenso trabajo En el periodo Por entregas Luego se publicó En la revista Todo perros Que me habían nombrado Colaborador Yo les dije Que no cobraba nada Entonces me dijeron Que bueno Que me pagaban Con media página De publicidad Bien Y entonces En esa revista Todo perros También Publiqué Un extenso trabajo Con fotografías Sobre el podenco canario Y Después de dos viajes Que hice a Lanzarote Digo perdón Al hierro Para estudiar El origen Del perro Enano O nano Como se les llama allí De esa raza herreña Que yo no tenía ni idea No tenía ni idea Entonces bueno Pues haciendo estudio De campo allí De la mano De un amigo herreño De allí Del mundo del caballo Que habíamos tenido relación Con la cosa de los caballos Pues Escribí también El 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 trabajo Sobre el podenco Nano del hierro Todo eso Todo eso lo publicaba Yo primero En el periódico El día Porque fui muchos años Colaborador En el periódico El día Y luego lo publiqué En la revista Todo perros Para que ustedes vean Que ahí cogí yo Carrerilla Me proyectó Y yo iba por la calle Y me paraban Para hablarme del libro Y me llamaban por teléfono Y venían aquí Al centro Del extranjero Recuerdo Perdón un momentito Que les voy a enseñar un libro Vinieron dos señores De Francia Para conocerme personalmente Porque había llegado a sus manos El libro del perro de Presa Canario Su verdadero origen Y estaban entusiasmados Y como regalo Me trajeron este libro Hecho por ellos Un libro muy interesante Todo dibujos a plumilla Todos Un libro Antológico Esto es una joya Me lo trajeron aquí Y bueno pues yo Muy agradecido Les regalé mi libro Estuvimos charlando Por medio de De mi esposa Valeria Que hablaba perfectamente francés Eso fue una gran cosa Porque esa es otra historia Valeria Riquini Fuster Que estuvimos casados 20 años Que de perros no sabía nada Era muy aficionada a los perros Dicho ahora voy a hacer un paréntesis Un pequeño paréntesis Valeria no tenía ni idea De perros de raza Ni de caballo Ella montaba caballo Yo la conocí Montando aquí en el rodeo la paja Y yo me acababa de separar Y ella montaba un caballo Que yo tenía prestado Perdón que me quedé sin batería Y hubo que conectarlo otra vez Bueno pues lo que estaba hablando Es de De la proyección que me dio El libro Luego ya El trabajo Que se publicó en el periódico Digo De los podencos Del perro de Ganao Majorero Y todo eso Cuando vinieron estos señores franceses Y ahora retomo el hilo De Valeria Fuster Mi ex esposa Nosotros nos separamos Pero no tiene nada que ver Nos llevamos bien Entonces Valeria A lo largo de varios años Con su dominio de los idiomas Pues también Colaboró de una forma Extraordinaria A la hora de hablar Con personas como estos señores de Francia Como el señor Moreno Bufa Y Y la señora Roberta Albanesi Y Con gente de habla inglesa Que venían de Estados Unidos Y de Alemania Que no hablaban francés Ni español Pero sí que hablaban inglés O sea que a lo largo de los años Valeria también Hizo una gran labor O sea que de lo contrario Era mi voz Era Mi traductora diríamos Y también se hizo una gran labor Con Estados Unidos En un momento bastante delicado Con la gente de un club de allí Que estaba afiliado al club de aquí Del perro de Presa Canario Y vía internet Pues en todo ella traducía Mis artículos Los podía en internet En respuesta En fin Que fue una gran labor Fue una gran labor Pero todo esto Perdón un segundito Que cierro la puerta Si no hubiese habido el libro Si no se hubiese publicado el libro Hubiese sido otra cosa No sabemos qué Pero otra cosa Lo cierto es que Eso influyó muchísimo En la trayectoria Del criadero de Presas Canario Iremacurto Kennels Que se lo puso Valeria Lo de Kennels De cara Porque claro Criadero canino O Eso de cara a los Anglo-parlantes Pues no Había que ponerle Kennels Me dijo Valeria ¿No? Y se le puso Kennels Y Kennels ha seguido Pues todo eso No solamente O sea Hay que unirlo Todo ¿No? Es Manuel Curtó Presa Canario Presa Canario Manuel Curtó Iremacurto Kennels Y en buena medida La labor Durante todos esos años Que colaboró Valeria Fue muy importante ¿No? La proyección Fue muy importante Ella no aparecía Apenas nada ¿No? No aparecía Pero sí que estaba detrás De toda esa labor Luego ya Pues Mi hijo Mi hijo Que se Se ha incorporado Y ya Valeria no Porque nos separamos Hace unos años Ya entonces Ya empezó tomando Diríamos Sustituyendo Pero además Con Aportando Sus propias ideas Manuel Y Y haciendo también Sus vídeos Y haciendo un enorme Trabajo Que Que ya Se está viendo En todo el mundo Lo que él está haciendo Para O sea En beneficio Del perro de presa Canario Y de su futuro Entonces Estamos trabajando Al unísono Y Eso Es muy importante Bien Pues Cirilo Leal En estos días Yo estuve pensando Ah Fuimos Fuimos Mi hijo y yo A la librería Lemus De la Avenida La Trinidad Porque hay dos Librerías Lemus La antigua Que está en la calle Heraclio Sánchez Al final Cerca de la universidad Y por encima En la Avenida Trinidad Por encima mismo De la de abajo Arriba Está en la avenida La librería Lemus también Y fuimos allí En la librería De abajo A la antigua Fuimos A ver algo De libros Y entonces Yo le estaba preguntando A un empleado Allí de la librería Que resultó ser Que él me conocía A mí De hace 30 años Porque yo iba Con mucha frecuencia Y como además La distribución Del libro El presagrario Lo hizo Lemus Que es una misma Empresa Porque Paco Lemus Que es el que está En esta librería La antigua Es hermano De Domingo Lemus Y Domingo Lemus Y la esposa Están en la misma Area de Clos Sánchez Más allá En una esquina También una librería Papelería Si es que ellos Están dedicados Al libro A cuestión relacionada Con Papelería Y en fin Distribución Y todo eso Entonces En lo que yo estaba hablando Preguntándole A este empleado De Lemus Algo Entonces Me dice Mi hijo Me llama Aparte Y me dice Mira Y era Un cartel Grande De un libro Que tengo aquí Todo esto Estoy improvisando Todo esto Lo estoy improvisando A medida Que me viene A la cabeza Este libro Cirilo Leal Cirilo Leal Lo ven ahí Bien Entonces cuando Veo el cartel Y entonces Le digo yo Al empleado ¿Tienes el libro? Y dice Sí, sí Compré el libro Y entonces Le pregunté Porque yo hacía Muchos años Que no veía Cirilo Leal La última vez La última vez Que lo vi Fue en el colegio Nuriana Donde mis hijos Pequeños Y los hijos De él Iban allí Y yo coincidí Muy poco Me parece que dos veces Y una vez Entrando yo En el Nuriana Y el colegio Y él saliendo Nos saludamos Y le dije ¿Te acuerdas Que me dijiste Que si del libro Que lo Digo Pues lo publiqué Dice Y ya lo sé Dice Ya lo leí Tengo dos Dos volúmenes Digo dos ejemplares Nada Yo muy contento Él también Estuvimos charlando Pero después de eso He estado Muchos años Sin verlo Entonces el otro día En la librería Hace un mes O así Un mes y medio Entonces le pregunto Yo a Al empleado Si sabía Del número De teléfono Y estuvo mirando Y dice No, yo no lo tengo Pero Toma el número El nombre Del señor De la editorial Que le ha publicado El libro Y el número de teléfono Y lo llamas Bien Y así lo hicimos Luego fuimos Más abajo A una librería De libros De segunda mano Que yo no había visitado Nunca Y allí compramos Cuatro, cinco, seis libros Muy interesantes Que Por ejemplo La biografía De Teodorescu Me alegrí mucho De ver esa biografía Ahí De Alejandro Teodorescu Digo perdón Sironescu Porque Teodorescu Es otra señora Entonces Esa biografía La estoy leyendo Y me quedo Pasmado De la familia De la que procede Este señor Sironescu De Rumanía De una familia De siete hijos Los padres Licenciados Y él Todos los siete hermanos De la época De la URSS Con unas licenciaturas Con unos doctorados En distintas especialidades Que yo que soy Como se dice aquí en Canarias Un maguito del campo Leridano Pues la verdad Es que cuando yo veo Esas mentes ¿No? Con esa trayectoria Desde niños Pues Me Me entra una envidia sana Una envidia sana Porque yo A lo largo de todos mis años Pues me he tenido que defender Básicamente Que no me lamento por eso Pero Por lecturas Por lecturas Que siempre he sido muy lector Pero es que estas personas Aparte de sus capacidades Han Vivido La posibilidad De De Entrar en el mundo De la cultura Desde muy pequeños Y Y han sabido aprovecharlo Bien Entonces Cirilo Leal otra vez Entonces He hablado con Cirilo Leal Hace unos cuantos días Hace un mes Un mes y poco Y Para decirle En fin De vernos ¿No? Le conté que había visto su libro Que tal Y que En fin Para vernos Y me dijo Mira estoy viajando ahora A La Gomera Pero en cuanto regrese Dice el mes que viene Eso era el mes de jul Agosto Agosto Dice para el mes que viene Yo te llamo Te visito Y charlamos Y tal Y yo ya hablé con él Un poquito así por encima De lo que yo Pretendía Y le mencioné también A ver qué posibilidad había De una reunión Con Con don Antonio Tejera Gaspar Arqueólogo Para relacionarme también Con un arqueólogo De Gran Canaria Del cual vi yo Una Una Entrevista Que le hacen en La Palma Hablando De los De los De la escritura Aborigen Allí En De los Ya vemosle Petroglifos O grafismos De La Palma Y ahí menciona Este señor Este arqueólogo De La Palma De que Los Los Aborígenes De La Palma Habían introducido El gato Y el perro En La Palma En La Palma Y yo no tenía noticias Porque cuando yo hablé con Don Luis de Ocusco En el museo Él me dijo Que donde Únicamente Habían encontrado Perros Y que Lo Eso Lo 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 Certificaban Diríamos Le Canarien Por ejemplo Y Alonso Le Canarien Con respeto A Gran Canaria Y Alonso de Espinosa Aquí en Trelife De los perros De los aborígenes Que en La Matanza Se comían Porque claro Estaban abandonados Muertos de hambre Se comían Los cadáveres Que estaban por allí Regados por el campo No es que estuviera regado Pero en fin Que quedaban allí Cadáveres Y tal Y entonces Bueno pues Este señor Dice que El gato Y el perro Y entonces Yo tengo mucho interés Porque en mi libro Y en mis trabajos He hecho constar De que Solamente había perros Pequeños además Que la arqueología Eso Sí que lo ha comprobado Y está en los museos Tanto de Gran Canaria Como de Trelife Perros pequeñitos De un palmo en alto Dice Alonso de Espinosa Entonces Vamos a ver Y Cirulian Me dijo Y espero que me llamen estos días Y no lo llamaré yo Para ponernos de acuerdo Porque quiero seguir Y de la mano de él Porque él está muy relacionado Con editores Él está muy relacionado Con la literatura Y la historia Y la arqueología De Canarias De Trelife Sobre todo Tienen una gran amistad Por cierto Que le ha hecho El prólogo Antonio Tejera Gaspar O la presentación Perdón Del libro Aquí Aquí Bueno Por ahí Por ahí está Don Antonio Tejera Gaspar Y eso es Y eso es Para mí Muy importante Porque si alguien Sabe Si alguien Sabe De lo que De lo que había En las islas Antes de la conquista Me refiero yo A estos Hallazgos arqueológicos Y todo eso Son los arqueólogos Luego entre ellos Hay sus diferencias Y de los historiadores Cuando hablan Por ejemplo Que si la La población canaria Llegó aquí a Canarias O los trajeron Y si fue En distintas épocas Y de dónde Y que si del sur De la península ibérica Que si del norte De África De si de la zona Bueno Todo eso Está en debate Constantemente Se ha escrito mucho Y realmente Que no se ponen de acuerdo Porque es prácticamente Imposible En nuestros días Luego ya Con respecto A los estudios genéticos Primero el carbono 14 Y ahora ya Con respecto A los estudios genéticos También hay mucho debate Porque claro Hacer un estudio genético De la población De las islas En un porcentaje De ciudadanos Del norte Del sur Del este Del oeste De Tarife De Gran Canaria De los cuatro puntos cardinales Para ver Dónde había más Y dónde había menos Lo mismo que En La Palma Lo mismo que en La Gomera Que es donde Al parecer Más aborígenes quedaron Después se fueron mestizando Y bueno Ya lo que se llama Aborígenes en Canarias No hay Pero sí que hay Islas donde Se conserva más El gen Mezclado con Lo que vino de fuera Bien Entonces Bueno pues fíjense Lo del libro Gracias A Cirilo Real Lo repito Si no Todo hubiese sido Distinto Y ya hablaremos Por ejemplo Del Del segundo reportaje Que se hizo En Canarias Porque el primero El primero que salió Fue el de Italia Pero el segundo Se hizo en Canarias Que vinieron a dar conmigo Lo contaré en otro vídeo Para ver la posibilidad Y contaré Cómo fue Que llegaron a mí Pues nada Lo dejamos así Ya les contaré algo De De Cirilo Leal Cuando me reencuentre Con él Y a ver Cuáles Serán los acontecimientos Que seguirán sucediendo A partir de entonces Porque Me da la impresión Mi intuición Y la intuición Juega un papel Importantísimo En las personas Pero la intuición No es una cosa ciega La intuición Está condicionada En buena medida Con las vivencias Del individuo Y de lo que Atisba Que puede ser Ese mañana Y aquí yo Intuyo De que cuando Nos reunamos Cirilo Leal Y luego ya veremos Qué más Pues vamos a hacer Cosas importantes Con respecto A lo que tiene que ver Con los perros De la prehistoria Seguramente De la prehistoria Y de la historia Porque tienen que aparecer Más cosas Más documentos Así que Nada más Por hoy Un cordial saludo Muchas gracias Pongan un perro De presa Canario De selección En sus vidas Que no les va a pesar Que no les va a ser